Está conmigo Está aquí a 2 A ti, pero te aguanta, aguanta, aguanta Ahí no Te veo Vamos contigo, vamos contigo Está aquí a 1 Está aquí No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué? No, no, no Ok Sí, sí que va gente Caen por las otras puertas ¿Y esta arma? ¿Y esta una atrás? 8-1 Y el otro Ok Otro Hay más team por escalera Aquí hay más gente Hay más gente Hay más gente Escalero Ey, yo tengo arma Yo no tengo arma Y sí, se puede venir Guay estoy dando hambre Se da la vuelta, se da la vuelta. Lo puedo dar aquí, ¿eh? Echando hostia. No, me quedé sin balas, tío. Me quedé sin balas que no puedo hacer nada. Vaya mierda del sitio, tío. Vaya suerte de mierda y todo, tío. Hay que hacer el streamer, a ver cómo va. Si quieres, vete para estadio, no sé. Ah, aquí dentro. Ahí sí está. Antes de que tiren el UAB. Vale, entro. Y luego va para nosotros. Oh, lo tiraron, lo tiraron. Ah, que en este modo creo que no iba avanzado. Creo que no iba. En este modo no lo da el UAB avanzado, tío. Y luego ahora mismo. ¿Estamos usando la MG? Sí. MG. MC Gallo. Están aquí en frente de nosotros. Quiero ver. Madre mía, que droga, ¿no? Robaniña. No, no tiene Wipe. Robaniña. Todos los amigos están en la zona. Eh, puerta roja. ¿La has pillado? ¿Ya han motado el Bounty? No, 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 no. Pilla que el Bounty fuera el anda. Ahí está. ¡Esta! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. ¿Y el otro? Ni idea. Aquí dentro. Está conmigo. Está aquí abajo. Está dentro, pero te aguanta, te aguanta. ¡Ey! ¡No conmigo tú! No... Una bala, una bala, una bala. ¿Está abajo? Arriba. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pardo. Hay que arreglar lo del discreto. Hombre. Viene un quad. Yo contigo soy gay, pardo. Si es contigo, sí. Me bajo. Gastelo. Hostia, lo tengo aquí. Sateado. Acá hay un tío. Aquí arriba. No. Muerto, diablo. Ya ha matado al diablo 28. Diablo. Más derecha. Sí, derecha, exacto. Pardo, ven al tanto, observe esta victoria. Tú no han saltado. Están ahí. Le tiré un aéreo. ¿Uno roto o una bala? Uno o una bala, literalmente. El dato igual. A una bala. Aguanta, aguanta. Me va por detrás. Va, también muy tocado. Y estuneado. Vale, muerto. Me lo comí entero, hermano. Con Ghost. Intenta matar a ese primero. Vale, el otro ahí está. Lo veo. Enfrente mía, enfrente mía. Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Tieneo, tieneo. Ok, ok, ok. Va, tío. Oh, te mata, eh. Casi, ¿verdad? Creo que ya, creo que ya. Tienes otro. Ahora tú estás en mi marca arriba. Tienes que coja de munición para... Bueno, si está ahí. Hay alguien para acá. Pero yo que sé. Hay que ir al frente. ¿Dónde ha estado, bro? ¿Has tocado? No, yo otra vez. No estoy subiendo. No, estoy subiendo. No, estoy subiendo a espalera. Que tiro. No sabía. Tocado. Tocado. No. Vienen otros 2 por atrás. Otros 2 más por aquí. Saca a uno. Bastante te pasa lo otro. Asunto lo tenemos. Saca meter un host. por aquí que no te mate, que no te mate, aguanta son dos, son dos donde esta, donde esta estoy contigo, bajo, bajo la que da una va a ti voy en mi cubierta, en mi cubierta tienes mochila, coge la mochila me hubieran matado, vamos si, si, te iban a matar en mi cubierta me dan un mal esta aquí el pan a Edu no tienes UAV, verdad? eeeh le dije que había que ir ostia, es que downtown no puedo hacer directo, tengo que configurar bien el OVH o algo y siempre que hago directo, fatal queda mucha gente, verdad queda demasiada gente nada, voy a cortar directo, no puedo jugar la partida voy a comer fútbol no eeeh ya esta, es que no puedo jugar yo voy a subir aqui arriba no loco, me va a comer el culo el juego este hay que pusear, hay que pusear hay que pusear, alguien entienda a comer che, hay que pusear eso y quedarnos con comer silencio silencio, silencio a comer no 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 dale baño rackeado un tiro otro ahi, otro ahi otro ahi hay otro ahi tienes uno tienes uno abajo por ahi, por ahi tienes uno yo voy a quedar mas riego tengo uno bajo el combi, no entonces si solo 10 solo 10 restan casi ya he terminado no no veo el deco ali abajo 100% abajo no está, tiene que estar 200% eh va bien No, no estamos aquí, estamos aquí. El camión ese está adentro. Tuvido, el testo del camión. ¿A izquierda? Ahí hay dos. Tiene que haber uno dentro de nosotros. Por aquí tiene que haber uno. Vale. ¿Estoy tan seguro? Es que hay uno no cerrado. Hay uno con escudo, bro. Sí, sí, hay uno. Sí, sí, sí. Hay uno con escudo. Se ha quedado. Hay uno con escudo que está pleito. Sí, va roto, va roto el escudo. Tocadísimo el de escudo. El otro tengo una bala. Aguanta, aguanta, aguanta. Mataste el del escudo? Ahí no. Hacemos muy buen dúo, hermano. Sí. Chori, yo tengo tiempo. Tengo tiempo. Pues nada, espérate, pardo. No. Acabamos de ganar. No. 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 No.